Hola Nueva York y el área de esta tarde, les habla Willy Colón y quiero dejarles saber de un concierto muy importante que estamos haciendo que se llama La Salsa Vive donde estaremos rindiéndole un tributo a nuestro hermano Cheo Feliciano te espero en el Madison Square Garden no se lo pierda que eso va a estar sabrosísimo saludos yo soy Gilberto Santa Rosa y tenemos una cita el próximo viernes 24 de octubre allá en el Madison Square Garden, no te lo pierdas La Salsa Vive La Salsa Vive